hey muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal ya que al 83 canal de videojuegos y vamos con un gameplay un tanto para algunos muy especial o icónico para mí es un gameplay que la verdad le tenía ganas porque según vi el primer gameplay entre comillas más serio evidentemente las ganas por jugar a este videojuego mejor dicho esta expansión me aumentaron sobre todo por la tía está la que es vamos para mí fue un boom cuando lo descubrí en un charter 2 así que vamos a ver qué tal espero que os guste espero que a mí también me guste porque como vamos un poco la aventura yo creo y digo yo creo que a todos nos gustará al menos a todos los que nos gustan los juegos de naughty dog sobre todo la saga un charter bueno estamos viendo que el menú es más de lo mismo modo supervivencia modo orden multijugador también aquí estará incluido imagino que sí ya lo veremos vamos allá con la aventura de nuestra coleguita ay 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 venga sabéis la cuenta nada más si eso me hubiera puesto una comida pequeña pero no sé dónde te dejaron a goma pequeña me tiene que fue una goma larga de tan grande de godo yo tenía el pelo por los codos así que bueno de momento esto me sirve por hoy mira la que baja ella es que más a ella aquí estamos mirando la compra ese es mi favorito resalta mucho en los ojos gracias de verdad mitad de precios y comprados que la tienda es tuya tú otra vez la tienda es tuya no de mi padre cuánto unas ochocientas rupias ochocientas rupias vale para usted quinientas cincuenta tu padre suele dejarte aquí solo si no está luchando contra los rebeldes si le va a dejar a solas para siempre el ejército indio lo llamó a fias no es voluntario tiene más huevo que todos vosotros bueno si fuera yo no te dejaría aquí solo nueve aquí van trescientas nueva oferta cuatrocientas rupias y ganés no lo quieres está roto ¿ves? ¿no conoce la historia? ganés luchó contra Parasurama mientras hacía guardia en la puerta de su madre sí para defender el honor de su padre y por ello le arrancaron un colmillo interesante en fin no está a la venta justo a tiempo vale mira seiscientas rupias quédate el capo pues muerde ¡eh! espere ¡eh! necesitas un guía ¿y cuánto me va a costar? ¡jejeje! 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 algo que podamos mirar mirar a ver a la 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 oye de momento se ve bastante bien y yo juego en una Playstation 4 normal ¡ah! perdonad que hay gente que dice que son películas interactivas ya en fin vale nada por aquí ¡uh! ¡no me gusta! ¿y qué hay por aquí? porque habrá coleccionistas ¿no? habrá coleccionables como en todos los Uncharted que hay gente que ya empieza a decir ¡uh! ¡es un Raider! ¡es un Raider! un Raider en fin que sigan jugando a a lo que jueguen ¡es un Raider! cago tablita adelante ¿y dónde me voy a llevar? aguanto ¿Puedo hacer una foto? Mmm, tu ganes. ¿Cuánto pides por él? No está a la venta. La niña se podía ir un poco al cagarro. Oh, ¿qué tal? ¿Le tocamos el culo? ¿Qué? No te ofendas, tienes una técnica decente. Pero devuélveme mi ganes, por favor. Vale. ¡Primer coleccionable! ¡Eso era el primer coleccionable del juego! Nuestro propio objeto que nos lo había virlado la rata de la niña. Bueno, la verdad es que se ve bastante bien, ¿eh? Porque la verdad es que un charter, sobre todo el 4... No puedes entrar ahí sin haberte quitado los zapatos. Lo sé, solo quería ver el mandapang. ¿Qué tortazo tienes? Pesad. Déjame hacer lo que yo quiera, anda. ¡Hola! ¿Hola? ¿Qué hora? ¡Mierda! ¡Mierda! No eres turista, ¿verdad? ¡Torna! ¡Hola, señora! ¡Grandes precios! Estamos ocupadas. ¡Ah! Ya tengo lo que necesito, gracias. ¿Trabajas para la CIA? Y el FRI Y el KGB Y el Mozart Y para Jackal 83 ¿Por qué? Vamos a ver, hay algo por aquí Hola ¿Me veis algo? ¿Tenéis hora? ¿Hay un cigarrito? Cigarrito de la herida ¿Algo más por aquí? Nada por aquí, nada por allá Ningún coleccionable ¿Por qué? ¿Hay algo que pueda hacer? La niña es una usulera de cojones Es una mala idea Los rebeldes no son buenos Oye Tengo que ayudar a un amigo, ¿vale? ¿Sabes qué? Cuando vuelva Te invito a pizza ¿Vale? Vale Pizza No te preocupes Porque ella va a morir Señor, señor Por favor Mi padre Estábamos comiendo helado Y no lo encuentro No puedo volver a casa sin él Espera Dime dónde estaba Me enseñó una camisa dentro de mi casa Espere Ahí está Ahí está Gracias, señor Por aquí en acción Pues nada Bienvenidos a Uncharted El legado perdido Protagonizado por el género femenino Muy respetable Vamos continuando con la aventura Ay, qué dolor Ay Madre mía Qué ligera Ni yo con 12 años Era tan ligero, tío Anda, mira qué móvil La puerta roja Ya está Es mejor que nada Vamos ahí Bueno Vamos avanzando en la aventura De Chakal 83 Hola ¿Hay alguien ahí? Hola, guapo Parece que no hay nadie Vale Te seguimos avanzando, pues ¿Algún coleccionable? ¿Para Don Chakal? No ¿Para Don Chakal? Nada más que botellas vacías De cerveza Que más te seguro Que es cerveza mala Eh, ya sé qué te pasa Oye, creo que era contigo, eh Mataos Uy Uy Que gente más simpática, joder Espérate No me lo puedo apoyar Vale Paso Paso No me dicen nada Venga Toma ya Toma ya Toda la hostia Venga, va No Una pata en la cabeza, joder Una pata en la cabeza Así no hace ir bien las cosas Vaya mierda Vaya mierda Tú Conmigo De mi pueblo Cortan pecuezos Por menos Es broma No quiero ir por el control No me gustan los controles Van a descubrir mi M60 Entre las piernas Oye, mira un mono Eh Vale Qué bien Me estáis mirando ya O sea Ya Por huevos Tengo que pasar Ya estaba pensando en plan Splinter Cell Pero Te saco el poño A mi puta casa ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? Levanta Eh Es peligroso salir tan tarde Eh ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? Sí ¿Qué pasa? ¿Y tú? Uh Uh ¿Te ves la mano? ¡Pah! Ya no Ah Sí señor Ven dentro Entendido Tú Vente Coge el arma Señor Todos sabéis Que la vida real Lo hubieran violado O sea Esto es así Son así de cabrones Y luego lo hubieran apedreado Por suerte para ellos Tengo cosas que hacer No sé yo, eh Yo más bien payo Para ti Porque Déjame entrar un poco Por favor No me dejas entrar Me cae con tus muelas ¿Cuál? Puerta roja Completada Puerta roja Ahora La cosa es ¿Por dónde? ¿Qué pasa, macho? Que no tengo la triquilosis Que ya sé que tengo una barba Muy bonita En fin Seguimos avanzando Y mirando Y buscando cosas Bueno Un paseo para nada A ver Vale, por aquí ¿Qué pasa, chavales? Ya estoy dentro ¡Viva la fiesta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuánta mierda En un solo sitio ¿Qué? ¿No puedo? ¿No? ¿No? No vale No puedo vencerlo Hace tiempo que no juego Un charter ¿Qué pasa, chavales? Ya se está bien Bien, no ha gustado Y otro menos Algo por aquí ¡Eh! Me he cargado Dos compañeros vuestros Pero Aquí estoy, ¿eh? No pasa nada Venga, va Vaya, hombre Sale una rata Del tamaño De un triceratops ¿Cómo se oye Con los cascos? ¡Eh! ¿Qué pasa? No ¿Ese era el último? Casi Hay un par más Desde el callejón ¿Esta noche salimos? No puedo estar Me aburre Esa gente Recuerda lo que digo Hermano ¿Cómo lees esa botella de ara que romó? Tal vez ¿Y qué le das? Mi gratitud Eso no es suficiente Me quieren matar, hermano ¡Ábrete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué poquito me ha acertado! Bueno Estamos dentro Vale La fontea ¿Qué significa eso? ¿Piloto rosa? Pues que la ven la regla Lo siento mucho Estaba muy a huevo Es un chiste Es un chiste Ya está No me crucifiquéis ¿Eh? Que es un chiste Muy bien Vamos por un entorno Muy seguro Sí señor Veréis como me encuentro Otra rata Del tamaño De un triceratops Vamos por donde parecía que había que ir Si o sí Por la única punitera escalera Hola ¿Abrimos la puerta o pendedor? No se puede No se puede ¡Ahí está bueno! ¡Oh! ¡Oh! Madre mía ¡Qué escenario más! Pues no El ejército indio no se anda con bromas Pues... ¡Vale! Muy bien Aquí algo me ha aparecido Chisarico Estoy pa' acá, maño Vale He visto una escalera Imagino que será por la escalera Digo yo Sí ¿Qué pasa? Ah, el otro rosa No es lo que imagino Muy sexy Bueno ¡Oh, hoy! Esas son las guince Ay, ay, ay Ya había menos dos objetivos Uno lo hace Ni el otro Has venido al lugar equivocado, chica Pero, ¿qué coño? ¡O sea, rompen los huevos a todos! ¡El ataque de la ninja! ¡Ya te tengo! ¿Qué pasa? Aquí las tortugas ninja los power rangers Toma que toma Toma, dios huevos Venga Apartad Yo soy una chulita de barrio Vale Ese hombre es de lo más imprevisible Es otro caudillo Sin una guerra que vibrar No, tú no lo conoces como yo Cambia de posición y de rutinas cada hora No nos conviene correr riesgos innecesarios ¿No? Dejemos una cosa clara Este es mi juego ¿Y eres tu parte? Pues Juega con mis reglas Capiche Bien, ¿qué me dices? Pues vale Es el de la barba Así me gusta Qué guapo Si te van los psicópatas Nadie es perfecto ¿Dónde estás? Arriba De balcón Muy bien Vamos allá Tenía una ruta Censada por las calles Pero ahora nos están buscando ¿Qué supieras? Ya se me ocurrirá Bueno Pues yo creo que hasta aquí Es el gameplay de hoy Como comienzo Para que veáis Como es el videojuego De un charter Puede haber habido más acción Pero claro Es el comienzo Es una introducción Así que nada Espero que os haya gustado el video Me gustaría que me dejarais vuestra opinión De qué os ha parecido Sin más Ya sé que ha habido muy poca acción Pero es un Es el título Prácticamente Y nada Y nada Ya me iréis comentando Que os parece Y tengo más cosas en mente Para subiros al canal Espero que veáis en el próximo video Y muchas muchas gracias De corazón Por verme y estar ahí Nos vemos Y hasta pronto Chao Chao Gracias.